Bueno, en otros temas, Chile tendrá un nuevo satélite surcando el espacio en un futuro no muy lejano. Bueno, este año se llamará a distintas licitaciones para comenzar a ejecutar este ambicioso plan, que en realidad es un programa espacial, que pretende situar a nuestro país en la vanguardia tecnológica latinoamericana. En agosto de 1995, Chile iniciaba con el pie izquierdo su historia aeroespacial. El satélite FASAT-ALFA, construido en conjunto por la Fuerza Aérea Chilena y la empresa británica Surrey Technology, no logró desacoblarse del cohete ucraniano que lo pondría en órbita. Tres años después se realizó un nuevo intento. Desde Kazajistán, esta vez se logró poner en órbita el segundo satélite construido entre chilenos e ingleses, el FASAT-BRAVO. Sin embargo, casi tres años más tarde, un problema en su batería provocó que dejara de transmitir, por lo que quedó convertido en basura espacial. En diciembre del 2011, desde la Guyana francesa se puso en órbita el FASAT-Charlie, un satélite multipropósito cuya tecnología ya ha ido quedando atrás. Por ello, ahora se piensa en grande. Esto es mucho más que simplemente reemplazar el FASAT-Charlie que es nuestro satélite. Es por primera vez contar con un sistema nacional satelital, que tiene acceso a una constelación de satélites que nos llegue información rápidamente y en tiempo real. Claro, una de las tres fases de avance simultáneo del programa consiste en que Chile pueda acceder a una red de satélites y nanosatélites que ya están en órbita, lo que incrementaría sustancialmente la capacidad de recibir, procesar y distribuir información geoespacial para beneficio de entidades civiles a través de un portal web y también para la defensa. Para ello, habrá que incrementar la capacidad de recepción construyendo una segunda estación terrestre fija y una tercera móvil que pueda ser llevada a puntos específicos según las necesidades. Aquí lo importante es que el sistema nacional satelital es para todo el país. La segunda y tercera fase del proyecto es un desafío mayor. La Fuerza Aérea, en conjunto con los científicos nacionales, iniciarán primero un programa de desarrollo de siete micro y nanosatélites que se unirán a la constelación existente. La idea es concluir en unos cinco años más con la construcción del primer satélite multipropósito 100% chileno. Un proceso en el que necesitamos de todos los actores, la academia, los científicos, la industria, para que la información que provee el espacio llegue a la gente. Este año se llamará a las distintas licitaciones para comenzar a ejecutar el ambicioso programa espacial que pretende situar a Chile en la vanguardia tecnológica latinoamericana.